Quiero ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría siguen en mí, son todavía como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más, porque si miro al cielo, yo siento que serás. No lo hagas más, no lo hagas más. No lo hagas más, nunca me dejes. No lo hagas más, nunca me dejes. No lo hagas más, nada menos tú serás. No lo hagas más, nunca me dejes. No lo hagas más, nunca me dejes. No lo hagas más, nunca me dejes. Y mientras más me dejes. No lo hagas más, nunca me dejes. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más, nunca me dejes. Inolvidable